utiliza esta mezcla una vez al día y adiós visión borrosa devuelve 90% de la vista rápido antes de seguir quiero enviar un saludo a Gladys García, Clara Campos y José Martínez Ortiz si quieres que te mencionemos en el próximo vídeo no olvides dejarnos un corazón rojo y decirnos desde qué país nos ves en los comentarios a continuación te diré los beneficios de los ingredientes y de esta bebida la cebolla si bien es cierto que esta raíz tiene la capacidad de hacernos llorar mientras la cortamos y nos deja en fuerte aroma en nuestras manos también es igual de cierto que es una poderosa fuente de vitaminas y nutrientes totalmente saludables para el cuidado de nuestros ojos es una poderosa fuente de vitaminas a y c las cuales son responsables de la producción de los pigmentos de la visión y restauración de la retina de los ojos lo que nos protege de los daños negativos por la exposición a los rayos del sol tiene importante función de actuar como un poderoso antioxidante capaz de reducir los daños de los radicales libres que se producen en nuestro organismo tiene la capacidad de mejorar el transporte de nutrientes hacia nuestros ojos y aumentar también la presencia de oxígeno en nuestra sangre la cebolla es ideal para aumentar las defensas de nuestro organismo y al mismo tiempo mejorar la resistencia en nuestros ojos para que estos no se vean afectados por la fatiga y el cansancio de una vista prolongada la lechuga esta es una de las plantas más comunes que podemos encontrar adornando nuestras comidas a modo de ensalada pero no sólo eso por su agradable y refrescante sabor que la encontramos en nuestros alimentos la verdad es que es una poderosa fuente de vitaminas y minerales altamente esenciales para el cuidado de la salud de nuestros ojos y nuestro cuerpo en general tiene excelentes propiedades desintoxicantes que son altamente favorables para mantener un cuerpo sano y saludable y al mismo tiempo favorece a que podamos conservar una vista totalmente nutrida y reforzada su gran concentración en vitaminas a b c y e nos garantizan reducir los riesgos de desarrollar enfermedades visuales como lo es la miopía cataratas visión borrosa y muchas otras más así como también nos brindan la oportunidad de mejorar nuestra agudeza visual y tener una mejor captación de los detalles finos de los objetos que observamos tiene la capacidad de mejorar nuestro organismo completo ya que mantiene un elevado valor nutricional y reduce la presencia de colesterol y azúcares en nuestro cuerpo por lo que nos permite una vida mucho más saludable y enérgica el limón este fruto es también una poderosa fuente de vitamina c y agentes antioxidantes que son totalmente favorables para mantener una vista completamente sana y saludable nos ayuda a mejorar el transporte de nutrientes y oxígenos hacia nuestros ojos y aumenta la defensa e inmunidad de lo mismo de igual forma nos ayudan a reducir los síntomas y efectos de la ceguera nocturna ya que poseen la capacidad de fortalecer y restaurar los pigmentos de la visión un dato importante de este fruto es que tiene poderosas propiedades medicinales capaces de proporcionar una buena salud a todos nuestros órganos en general dime en los comentarios cuál de estos ingredientes es tu favorito este remedio no sólo mejorará nuestra agudeza y resistencia visual sino que también nos permitirá mantener una perfecta energía durante todo el día para completar correctamente todas nuestras funciones diarias pero antes de continuar con la preparación me gustaría pedirles que compartan este vídeo para que más personas además de sus familiares y amistades puedan aprender a cómo corregir muchos de sus problemas de visión no olviden activar la campanita para estar atento todo lo que investigo para ti los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes media cebolla 4 hojas de lechuga un limón recuerda suscribirte activar las notificaciones darle me gusta el vídeo y déjame saber desde qué país estás viendo este vídeo y qué edad tienes preparación corta la cebolla en líneas e introdúrsela a la licuadora junto con un vaso de agua con un vaso de agua Ahora, procede a cortar en trozos pequeños las hojas de lechuga y también lleva a la sala licuadora con un vaso más de agua. Gracias por ver el video. 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 Te pido que me comentes un corazón azul en los comentarios para saber que viste el video completo. Suscríbete y activa las notificaciones para que te entere de todos mis videos. Dale me gusta al video y comparte con tus amigos y familiares.